La empresa Maki Perú importa maquinarias industriales para puré de frutas y las vende al interior del país con una ganancia del 40% por cada unidad venida. Cuando ya leí el problema, entiendo que el problema se refiere a venta y costo y ganancia. Entonces vamos a aplicar una propiedad que es la siguiente, que el precio al que yo vendo un producto debe ser igual al precio al que lo compré más su ganancia. Esta estructura es la que vamos a aplicar para desarrollar el problema. A ver, a ver, a ver, ¿cuánto es la ganancia? Dice 40%, acá dice, mira, la ganancia es el 40%, claramente me dice ganancia 40%. En vez de la G, en vez de esta G, uy, este no es el lápiz que yo quiero, este. Tampoco es el, tampoco es este lápiz que pasó con mis lápices. Ese no es el lápiz que yo quiero. ¿Tú? Bueno, azul será esta vez, no sé qué pasó con mis lápices. No me gusta. Vamos a ver. 40%, la ganancia es el 40%. Por cada unidad. Si se vendió uno, ojo, se vendió, o sea, ese es el precio de venta. Se vendió a 5.850, ¿no? Y esto debe ser igual al precio de costa. ¿Cuánto le costó? Esto es lo que quiero saber. Entonces, hasta ahí parece que estuviera bien estructurado. Lo voy a copiar, ¿no? Sería así, sería 5.850 es igual al precio de costo que es X más el 40%. Acá hay que hacer una observación. La siguiente observación. Cuando nosotros hablamos de ganancia, que es en dinero, la ganancia, acá está en porcentaje, pero es el 40% de lo que me costó comprarlo. No olviden, ¿ah? La ganancia va a ser el 40% muchas veces del costo. Si es que no me especifica nada del costo. ¿Y cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo? El costo fue X. Por eso vamos a poner 40% de qué? De X. No olvides, ¿ah? Porque vamos a ver la ganancia del costo. Ah, ¿cómo continuamos? Resolviendo. Y ahora está hecho ya porque es una ecuación con una sola variable, es decir, con una sola X. Para esto hay que comprender también que cuando no hay nada al costado de un valor, generalmente se va a asumir, o siempre se va a asumir, que ese es el 100% real. 100%. Con esa idea ya podemos resolver todo. 5.850 es igual. 100% más 40%, como si fuera una ecuación. 140% por 100% de qué? Del costo. Desarrollando 140, ustedes ya saben que el porcentaje se convierte en división sobre. Este simbolito porcentaje se convierte en 100 en la parte de abajo. 5.800, despejando la ecuación. Sería 5.850 por el que sube el 140 baja. Igual a cuánto a X es mi costo. Y terminando de hacer las operaciones. Este no es el ápice que oyeron. Tampoco. Bueno, voy a ser puro azul nada más. Cerito con cerito. Mitad, ¿cuánto es? 5. Mitad, ¿cuánto es? 7. Entonces, yo asumo que este número debe tener séptima. Y es que me sale entero. O sea, 585850, por acá lo hacemos. ¿Entre qué? Entre 7. 7 por... ¿Qué número? 8, ¿no? 7 por 8, 56. 8 menos 6, 2. 5. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 3, 21. 40. No tiene. Puede ser. Va a salir fracción. Hecho bien. 40 por 100. 140 por 100. ¿Cuánto baja? 0.6 se va. Mitad, 5. Mitad, 7, ¿no? Está bien. Mitad, mitad. 7 por 8, 56. Baja el 2. Baja el 5. 7 por 3, 21. 21. Baja el 5. Menos 1, 4. Bien. 40 sería... 7 por 4, 28. 7 por 7, 49. 7 por 6, 42. 7 por 6. 7 por 5. 35. 5. Coma. 7 por 7. Y ahí se va. 49. Va a ser todo un decimal. Aunque no quería que me salga la decimal, va a salir decimal. Ya pues, si me salga el decimal, me salga el decimal. ¿Qué vamos a hacer? Este... Bueno, va a salir decimal, por lo visto. Vamos a la calculadora. A ver, calculadora. La calculadora. La calculadora. Y tenemos 5.830 multiplicado por 5. Eso sale esta cantidad, 29.000. Y eso se divide entre el valor de 7. Y la respuesta aproximada es 4.168. 4.168. Pero... 2. 3. 3. 4. 7. 6. 14. 15. Gracias.